Dice Ayer tuve que acercarme al mar, al mar Ayer tuve que reírme ante la soledad Necesité ahogar mis penas Déjalas llamar por la marea El luna nueva Hoy tuve que gritarle al miedo de cambiar No persigo destinos, sino formas de andar Como el río en su camino Me desvío para avanzar Cuando el arco parezca perdido Recuérdame ¿Para qué lo hicimos? Cuando el arco parezca perdido Recuérdame ¿A dónde quisimos llegar? Amén. 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 Amén.